La lucha contra las drogas sigue marcando la agenda de Duque en Washington. Este viernes se reunió con el director de la dependencia encargada de trazar las políticas para erradicar el uso, fabricación y tráfico de estas sustancias psicoactivas. El asesor de seguridad del presidente Trump, John Bolton, nos ha expresado total apoyo para fortalecer nuestra política de seguridad. El presidente electo también sostuvo un encuentro en la Casa Blanca con el consejero de Seguridad Nacional de la Administración de Donald Trump. Hoy nos reunimos con el diputado Jim Carroll, director de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas, con quien compartimos nuestra visión y política de lucha contra la producción, tráfico y consumo de drogas ilícitas. Recibimos su respaldo en este propósito común para Estados Unidos y Colombia. Tras esta reunión, el nuevo mandatario se dirigió a la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington. Y creo también que esta debe ser una oportunidad para expresar nuestro respaldo al trabajo que viene haciendo la Organización de Estados Americanos en nuestro país y esperamos que nos acompañe en la construcción de ese pacto por Colombia, de esa agenda de reformas que le hemos planteado al pueblo colombiano y que queremos también que tenga un amplio respaldo internacional. Sacar nuestro compromiso con la agenda de gobierno del presidente. Esa agenda de gobierno que creo que la OEA tiene aportes para realizar a partir de la misión de apoyo al proceso de paz de la MAPOEA y creemos que puede ser reforzada también por trabajo desde nuestra propia casa. El presidente electo Iván Duque también visitará al Banco Interamericano de Desarrollo. Cintia Pineda, Cable Noticias.